Música Es de verdad Iggy Pop Y la verdad es que cuando a mi MTV me dijo que tenía que presentar algo con él Un poco de miedo me dio Pero después cuando lo conocí, me lo presentaron, tiene muy buena onda y todo Estoy a punto de entrar en pánico en realidad No tengas miedo Dolores, soy un caballero Pero dejo de serlo en tres minutos O sea que en tres minutos aproximadamente la parte pop de tu nombre desaparece Y a que viene la parte pop de tu nombre, es raro eso Me lo preguntas tú, que parte tuya es de los Dolores Parece puro placer Ay, gracias, sí Bueno, creo que es momento entonces de cambiar de tema Acá ya vieron de qué se trata Qué bueno lo que se viene Atención Lo que están por experimentar es algo ruidoso, algo agresivo y muy político No son una revolución pero podrían serlo Sexta bola down Sexta bola down No son una revolución pero podrían ser Ok, entonces también es de tema Que ya en el último año voy a preparar a todos para los que seguimos Todo vestido Todo vestido No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Tres minutos se pierde la parte pop de tu nombre ¿Cómo es que justo te llamas pop? Me lo preguntas tú ¿Qué parte tuya es de los Dolores? Parece puro placer Una banda parece para... Las modelos presentes la añoraron en el show Glamour ¿Qué sería de los rockstars sin las modelos? Parece puro placer Bueno, la presencia femenina está buena, ¿no? Porque además se ponen sus buenas ropas Comentos, sus buenas ropas son pocas y livianas Voy a hablar algunas palabras en Tremal Espanol Yeah, that was great You'll be hearing those songs at strip clubs for years to come Now it's time for our next presenters These guys are regulars on Soul Train And this guy's always looking for a fresh vein Give it up for OutKast and Iggy Pop Love so long Love so long Cause I love so long I got love so long Party people, what's going on? Yeah Although it's always been very clear to me There seems to still be some confusion about the big difference between MTV and MTV2 We're going to try to break it down for them We're going to do it like this On MTV, you get the Osbournes Right? And on MTV2, you get Ozfest But see, on MTV, you get Punk'd MTV2 Punk'd On MTV, you get lots of pretty winners in the house tonight But you know what? What? MTV2 is a place for OutKast And Stooges But I'm going to tell you On September 23rd, you get that new OutKast album Double CD November 4th, Iggy, the Stooges That's right So check out Me Too Me Too Me Too Me Too MTV2 Y'all ready? And the MTV2 award goes to AFI Girls Not Gray Me Too ¡Gracias!